Hey, tu historia me enamoró y con toda tu vida influenciaste en mi amor Por eso eres influencer de mi corazón Tú tienes novios que salen de mi canción Influencer de mi corazón Boteaste tu huella y me diste valor Y solo quiero que tú sepas que yo así te sigo Por tu gracia que yo estoy vivo De ti solo dependeré En mi vida de tu amor yo he sido testigo Nunca más estaré perdido De ti solo dependeré Te dedicaré mi estado Solo no sueltes mi mano Te dedicaré mi estado Solo no sueltes mi mano Influencer de mi corazón Tú tienes novios que salen de mi canción Influencer de mi corazón Boteaste tu huella y me diste valor En todo el amor En todo el cielo En todo el cielo Siempre te veo ¿Cómo decidiste? El dinámico no sueldo no sueltes mi mano No sueltes mi mano No sueltes mi mano Indica palacio Indica palacio Dímelo a un tiempo Fue tanto tiempo el que pase Decidí de hacerlo mal y antes mentiras me enredé Cuando en tu amor Cuando en miseria me encontré Alejada de tu gloria y sin salida en un instante clamé No me excusas No me excusas Tú me amas No me juzgas Si me llamas A un amor Sin condición Eres todo el autor de mi salvación Mi corazón te aceptó Cambió de color Tú llenaste cada rincón Y ya no me falta nada Tu gracia me transformó Quitando el temor Me miraste con tu favor Y sin que yo hiciera nada Fluye de tu gracia Fluye de tu gracia No merezco todo lo que he recibido Has querido darme tanto y sin motivo Fluye de tu gracia Fluye de tu gracia No merezco todo lo que he recibido Has querido darme tanto y sin motivo Vinieron acusándola Ella pecó Aquí llegó mi hora Ella pensó Más el maestro habló Y ni una piedra ya la lastimó Fui tan culpable como ella La historia de Juan Ocho Dejo huella Jesús pagó nuestra condena Y punto se acabó el problema No me excusas Tú me amas No me juzgas Si me llamas A un amor Sin condición Eres tú el autor de mi salvación Mi corazón te aceptó Cambió de color Tú llenaste cada rincón Y ya no me falta nada Tu ausencia me transformó Gritando en temor Me miraste con tu favor Y sin que yo hiciera nada De mis errores mi fugitivo Mi vida no tenía sentido Ahora te he conocido Del cielo soy nativo El pasado quedó en el olvido Como el hijo que le dijo Padre mío No soy digno Fue un desvío Alejarme Dijo yo te amo Dijo su padre al besarle Así me amó A mi corno Como el hijo pródigo Me perdió Como el anón en la cruz Que pudo con sus ojos Presenciar a Jesús Sabiendo que su vida Terminaba allí Y Dios era a su lado Para así vivir Oh Fue su misericordia La que lo movió A escuchar su voz Se le atendió su confesión El rey del universo Su deseo le concedió Aceptando un humilde pecador Mi corazón te aceptó Cambió de color Tú llenaste cada rincón Y ya no me falta nada Tu gracia me transformó Quitando el temor Me miraste con tu favor Y sin que me hiciera nada Fluye de tu gracia Fluye de tu gracia No merezco todo lo que he recibido Has querido darme tanto y sin motivo Fluye de tu gracia Fluye de tu gracia No merezco todo lo que he recibido Has querido darme tanto y sin motivo Otra botella en el suelo Rota Y ya otra vez sangrando por la boca Se fue por fin y sin dejar ni nota Dices que está loca Pero a lo mejor Lo mejor Al fin se cansó de ese dolor Tus acciones van guiadas por alcohol Que ella te rogaba por favor No lo hagas mi amor Tú dices que ella te abandonó Pero no Mejor dicho ella se liberó Con los dos ojos morados Y par de huesos fracturados De todos tus abusos ya se cansó Vaya Dios Eres un actor de Hollywood Nadie te lo quería No eres el mismo por la noche y por el día Eres un amor al frente de la compañía Pero a sola parece que el demonio se te salía De tus manipulaciones ella se cansó Después te pregunta por qué se marchó Será que a lo mejor Al fin se cansó de ese dolor Tus acciones van guiadas por alcohol Y ella te rogaba por favor No lo hagas mi amor No Estás dañado pa'l video Y feo pa' la foto Ella se fue con el corazón roto Pero ahora es feliz porque al final ya tiene a otro Si tú la vieras la felicidad que hay en su rostro En contra de Jesús le trajo sus problemas Ahora la vida amarga al fin le sabe buena Y vive día a día olvidando la pena Y por primera vez se siente llena Mientras tú, otra Fuiste y te enamoraste a otra El círculo vicioso se te nota Otra vez se repite la historia Pero a lo mejor Tratas de tapar todo el dolor Con varias botellas de alcohol Pero te presento algo mejor Ven y prueba su amor En el que yo Todo lo que siembras Es lo que cosechas Ten cuidado Con todo lo que has sembrado Con todo lo que has sembrado Con todo lo que siembra Es lo que cosechas Ten cuidado Con lo que has sembrado Yeah Yeah 2 No te busqué Pero no te que te busca Yo sin saber quien era usted Ya le hablaba Yo creí que nos iba a dar, que tú a mí me enamoraras Pero aquí me ves vendido y sin balas Y si hasta el amanecer, corazones de papel Y te descubrí cuando pensé que no existías Me miraste y te miré y se me erizó la piel Llenándome el cielo de colores de alegría Me llevaste a conocer cómo se vuelve a nacer Mírame bien que ya no vivo en agonía Mírame bien pues ya no vivo en agonía Fíjate bien que ahora vivo en armonía La, 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 la Mírame bien que ahora vivo en armonía Te persigo porque ahora me gusta Siempre conversar contigo Perdónense a ti con todo lo que digo Es que ahora es pa' sirverte por donde quieras Y si todo el mundo te viera como yo te admiro Por ti me retiro Eres la sustancia pa' caldarme del virus Combinamos juntos azúcar y canela Esto no es novela como la de abuela Esto es más real que vacilar Una noche entera es la horita del mar Esto va que entiendas Vivimos la vida volando sin alas Y si hasta el amanecer Corazones de papel Y te descubrí cuando pensé que no existías Ven mírate y te miré y se me erizó la piel Llenándome el cielo de colores y alegría Me llevo acá a conocer cómo se vuelve a nacer Mírame bien que ya no vivo en agonía Mírame bien pues ya no vivo en agonía No, fíjate bien que ahora vivo en armonía Vivo bien y no me peguen la suerte Vivo bien porque vivo en otra cosa Con tu amor llegó y cambió mi mente Y salí de esa vida venenosa No me diste claridad en una oscuridad Donde no hay libertad Tú eres mi necesidad Y es realidad toda mi felicidad Y si hasta el amanecer Corazones de papel Y te descubrí cuando pensé que no existías Ven mírate y te miré Y se me erizó la piel Llenándome el cielo de colores y alegría Me llevaste a conocer cómo se vuelve a nacer Mírame bien que ya no vivo en agonía No, mírame bien pues ya no vivo en agonía Fíjate bien que ahora vivo en agonía Yeah, yeah, yeah DJ Patrick Oh, yeah Si no eres el yo nada diste todo Cuando me paralizaste ese reloj Y toda la culpa que me tocaba Con una gota desapareció No hay nada que yo haga que me aleje El plan que tú has creado para mí Todos dicen no, pero me dicen así En este mundo no hay amor como el tuyo Un amor que me persigue sin huyo Un amor que todo puede dar Y en la mala sabe perdonar En este mundo no hay amor como el tuyo Un amor que me persigue sin huyo Un amor que todo puede dar Y en la mala sabe perdonar Un amor que sabe perdonarme Si te hago va a curarme Taparme las heridas del corazón Un amor que supo amarme En la prueba guardarme Él es mi compás y mi dirección No doy un paso atrás tu machine Si me desvío Va y me corrige Yo no sé por qué tú me diges Y una nueva historia me escribes En este mundo no hay amor como el tuyo Un amor que me persigue sin huyo Un amor que todo puede dar Y en la mala sabe perdonar En este mundo no hay amor como el tuyo Un amor que me persigue sin huyo Un amor que todo puede dar Y en la mala sabe perdonar Yeah, yeah Porque cuando no tenía nada Solito me he pasado Me diste una nueva vida Y una nueva temporada Tú fuiste Que me diste Esperanza Y ahora descanso en ti Y Dios Refuerza mi fe Siempre estuviste cerca Cerca de mi ser Y ahora Si me eres el yo Nada diste todo Ni paralizaste ese reloj Y toda la culpa que me tocaba Con una gota desapareció No hay nada que yo haga que me aleje Y tú aunque te has creado para mí Todos dicen no Pero me dicen así En este mundo no hay amor como el tuyo Un amor que me persigue sin huyo Un amor que todo puede dar Y en la mala sabe perdonar En este mundo no hay amor como el tuyo Un amor que me persigue sin huyo Un amor que todo puede dar Y en la mala sabe perdonar Cuando estaba rápido modo sport A mi vida Dios vino y le dio un call Corría él como lo haría Usain Bolt Y ahora hay muchos que no me reconocen Cuando digo quien yo soy Se quedan frozen Eh, porque ahora estamos clean Wey, oh, aquí estamos clean Hey, wow, aquí estamos clean Hey, hey, aquí estamos clean Wey, wow, aquí estamos clean Hey, wow, aquí estamos clean Wey, wow, aquí estamos clean Hey, wow, aquí estamos clean Wey, ay, estamos limpios todos Tengo un pana que me vio y se sorprendió De arriba abajo y a la cara me miró Le di mi nombre y dijo que ese no era yo Y no soy yo porque es que no vivo yo ya Conmigo Dios hizo la obra Ya no siento que yo soy la sobra Brilla mi cuerpo entero hasta la sombra Muchos se asombran Llamo a la D, llámelo a la I, llámelo a la O, llámelo a S Todo yo lo puedo en Cristo que me fortalece Si su protección conmigo siempre permanece Entonces quien me dijo que le esté mal bien el tres Y estamos clean Wey, oh, aquí estamos clean Hey, wow, aquí estamos clean Hey, hey, aquí estamos clean Wey, oh, aquí estamos clean Hey, wow, aquí estamos clean Hey, wow, aquí estamos clean Hey, wow, aquí estamos clean Wey, wey Mi vecino y no me dio un baño con acé Hey, esto solo Dios lo hace Estuve vacío como si le traía una frase Hey, hasta que le di el envase Y me llenó Un medicamento sin efecto dominó Cuando estuve preso en la fianza la apagó Cuando no tenía nada vino, me calzó Me vistió y del piso me pagó Mi pinta está más cara que la Louis Vuitton Mi movita mejor chiste hace la edición De mi vida esta es la mejor decisión Que no vivo yo ya Conmigo Dios hizo la obra Ya no siento que yo soy la sobra Brilla mi cuerpo entero hasta la sombra Mucho se asombra Aquí estamos clean Wey, oh, aquí estamos clean ות responsive Hey, wow, aquí estamos clean Hey, hey, aquí estamos clean Wey, wow, aquí estamos clean schaft DJ Patrick Mi casa no está sola, yo lo sé Porque Dios quien controla Así que, cuando llegue la amenaza Y el dolor esté de casa Si me ves como si nada me pasa Es que yo estoy en calma Porque Cristo está en la casa En la casa, Cristo te la, Cristo te la, Cristo te la casa En la casa, Cristo te la, Cristo te la, Cristo te la casa En la casa, Cristo te la, Cristo te la, Cristo te la casa En la casa, Cristo te la, Cristo te la, Cristo te la casa Hey, calma, calma, que no cunde el pánico O como dijo el Chapulín, que no pande el cúnico Ya sé que el ataque del enemigo es peridico Pero mi guardián es magnífico y único Y aunque la tormenta no se contrae Yo sigo chilling, pues mi Dios se las trae Es por eso que mi casa no se cae Quien me guarda no se duerme ni se distrae Para el justo no hay desamparo Al que tiene fe esto no le suena raro Todo lo oscuro se torna claro Claro, si Cristo es la roca donde me paro Él es el faro que ilumina mi casa Y por eso la amenaza es mi contra fracasa Su amor a mi entendimiento lo sobrepasa En verdad, en verdad que mi Cristo se pasa Mi aseguranza, esperanza, el motivo de mi danza En él puse mi confianza, para él mi alabanza Por su sangre con Dios tengo una alianza Si el enemigo avanza, de él será la venganza Si Cristo está en mi casa Las probabilidades de fallo son muy escasas Dios nunca falla, aunque temo bajo amenaza Es mi protector cuando el problema anda de casa Me puso una coraza Así que no ando solo, él me acompaña Por eso brindo con agua como si echa campaña Su seguro me cubre hasta las uñas y pestañas Muevo el monte Everest y la fe mueve montaña Ey, Dios nunca me rechaza Ey, sin importar la raza Ey, de piedad no se disfraza Ey, su amor me sobrepasa Por mi pago la fianza Fui preso sin esperanza En él puse mi confianza Estoy tranquilo porque él vive en mi casa En la casa En la casa En la casa En la casa Jesus in the house Eso está en la casa En la casa Dímelo, Madiel Dímelo, Madiel En la casa Madiel No falla Dímelo, dímelo, dímelo AJ Ramos por estos lados Y esto es música del cielo para calle Música de cima Aquí te traigo lo nuevo de Madiel Lara Oye, recuerda que nosotros brillamos sin metales Aquí todos somos iguales La prenda que tú usas no define cuánto vales No me hables de dinero porque eso no es lo primero Lo primero es tener escrito y ronca porque no sale Aquí brillamos sin metales, sin metales, sin metales, sin metales, sin metales, sin metales, sin metales Aquí brillamos sin metales, sin metales, sin metales, sin metales, sin metales, sin metales, sin metales Aquí brillamos sin metales Aquí brillamos sin metales Aquí brillamos sin lo que late Aquí brillamos sin los metales, aquí brillamos sin los pilates. Aquí brillamos todos y eso sin los metales. Carros claros, oscuros los cristales. Papele al día, palos oficiales. Los cristianos estamos todos legales, ey, ey. Los cristianos no fly. Quieren gramos, pero gramos no hay. Siempre chile, pero nunca rula. Sin quilates, aquí tú estamos, Shang, yeah, ey. Dale, sienta el saboco, que llegó el brillo, que llegó el foco. Demasiado flash, que tallamos la foto. Y si ustedes también, mira, yo no los noto. Brillamos sin metales, sin metales, sin metales, sin metales, sin metales, sin metales, sin metales. Aquí brillamos sin metales, sin metales, sin metales, sin metales, sin metales, sin metales. Aquí brillamos sin los metales. Aquí brillamos sin los quilates. Aquí brillamos sin los metales. Aquí brillamos sin los quilates. Hey, brillamos sin prendas. Este flow no se compra en la tienda. Es exclusivo dito que alguien les vende. A las cicatrices le quitamos todas las bendas y dicen, wow. Cuando un cristiano en alta pasa por el lao. Como el logo de Nike no le hemos doblado. Seguíme invito y nadie aquí no da un knockout. Así que al lao. Ok, todo el mundo mano arriba. Si no hay luz, este coro te ilumina. Dale pa' acá pa' que cambie la rutina. Toma un change pa' que tu vida defina. Aquí brillamos sin metales, 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 aquí brillamos sin metales, sin metales, sin metales, sin metales, sin metales, sin metales, sin metales. Aquí brillamos sin los metales. Aquí brillamos sin los quillates. Aquí brillamos sin metales. Aquí brillamos sin los quillates. Yo. Aquí brillamos sin metales. Acuérdate de eso. Madiel Lara on the beat, bro.